Tenemos automovilismo para este fin de semana. En el orden internacional, una sola prueba importante, el domingo por la mañana, viene televisado el mundial de motociclismo, en MotoGP, Moto2 y Moto3. Esto se va a correr desde la frontera, en España. Y también a nivel internacional, este fin de semana, el TCR sudamericano, en el trazado de Interlagos, en Brasil, va a haber actividad allí, en donde van a participar varios pilotos argentinos, que ya hoy arrancarán con los entrenamientos, mañana la jornada clasificatoria y el domingo, la prueba más importante del TCR sudamericano, que también corre en Europa un campeonato europeo y un campeonato mundial. En el campeonato europeo corre Franco Girolami, que lo hará este fin de semana, y en el campeonato mundial corre su hermano, el Bebo Girolami. Y bueno, en Sudamérica hay una categoría similar. En tanto, a nivel nacional, el TC 2000 correrá en concordia, entre ríos, allí tendremos actividad este fin de semana. Hoy, el piloto Palauz, en el TC 2000 Series, fue el más rápido en los entrenamientos, mañana se desarrolla toda la parte clasificatoria, y el domingo a las dos finales. Televisa, el TIC, este fin de semana. Hay que ajustar tiempos y demás, porque el TIC también está televisando los Juegos Suramericanos en el parque de independencia, entonces hay que ajustar horarios así. Las categorías del Mouras, TC Mouras, TC Pista Mouras, y las PICAP, corren en La Plata, Televisa, Canal 7, para nuestra empresa, lo pueden ver el domingo en horas de mediodía. Y en el orden zonal hay muchas propuestas, pero lo más importante, lo que se destaca, porque corren pilotos de toda nuestra zona, es en el Cerro La Matanza, Victoria Entre Ríos, así correrá el karting entrerriano, son 11 divisiones, el karting 150A lleva pilotos invitados, y muchos chicos de esta zona estarán cruzando el puente para correr sábado y domingo. Confirmado, el próximo fin de semana en San Nicolás habrá actividad mecánica, así correrán las categorías agrupadas federadas, una nueva fecha del certamen, la fecha número 3, donde correrán pilotos de nuestra región. Eso es lo que tenemos en materia de automovilismo este fin de semana, chicos. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Le preguntábamos qué cantaba usted en la escuela, ¿cantaba algo ahí cuando iba a la escuela de Capitán Bermúdez? No, yo no me dedicaba a cantar. Recuerdo que cuando estaba en el Colegio San Carlos, teníamos una sala de música también, y había un piano distinto sin instrumentos musicales, pero siempre el profesor de música me daba el triángulo con el que yo, con el triángulo, participara. Muy bien. Espectacular participación, ¿eh? Freddy Mercury no lo hubiese hecho mejor que usted. Gracias, Víctor. Un abrazo. Chao, Víctor. Buen fin de semana. Con el triángulo. Qué participación. Próximo viernes. Lo van a convocar para los indómitos, que más o menos están igual. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. El hijo no muere, el hijo no es el hijo de la alegría. No, el epífalo. ¿Cómo es? ¿El epífalo de la alegría? El epífalo de la alegría. Se va, se va. Se nos va. Se va, se va. El epífalo, ahí está, va, se lo hago. Ahí está, ahí está. Para el cierre, un abrazo, Víctor, ¿eh? No se ría, Sol. No se ría, que es un compañero de trabajo. Por favor, un compañero de trabajo. Yo lo quiero mucho, él sabe que lo quiere mucho. Sí, 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 pero se le ríe así en la cara descaradamente a usted, a Cuaranta. Por favor, menos mal, que si lo quiere mucho, me imagino si lo jodiera y un poquitito, ¿qué le haría? Claro. Qué barbaridad. Claro, se fue. Ahí está, póngale, póngale, ahí está, mire, mire, mire. Ahí está el techo de la casa de Víctor 40, ahí está, ¿dónde está Víctor 40? Qué personal, qué personal. Qué personal. Y todavía está suelto, no está detenido, qué barbaridad. Bueno.